Entonces, se han reunido prácticamente cada año los estados. Sí tenemos legislación y la legislación internacional, que no se llama así, sino que es todo el marco jurídico internacional, es muy completo. Y a nivel mundial, los países desarrollados y las organizaciones no gubernamentales han sido claves para que el derecho ambiental se haya desarrollado. Nos ha impactado gratamente a través de la declaración de Río, la Agenda 21, que es cómo vamos a enfrentar el siglo XXI, esa es la Agenda 21. Ahí es un catálogo de acciones, de acciones que todos los países debemos de seguir. México tiene legislación, la legislación ambiental de México es excelente. Habrá algunas cosillas por ahí que tendrán que hacerse cambios, pero ¿cuál es lo que yo veo que está fallando en nuestro país? Es la eficacia de la legislación. La posibilidad. En la aplicación ahí ya no sabemos cómo, no tenemos la gente suficiente, no tenemos la gente suficientemente preparada. No sé, algo pasa, algo pasa que tiene que ver con lo que se llama gobernabilidad. Y la gobernabilidad es algo que tendríamos que revisarlo. ¿Qué pasa en este momento? Si tenemos legislación a nivel universal, a nivel regional, tenemos un acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte, que es muy importante, en donde se han ventilado asuntos mexicanos, y que no nos gusta mucho que nos ventanen por allá o que nos balconen a nivel de los tres estados de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá, no nos gusta. Y a las autoridades definitivamente no les gusta. Pero a veces no hay otra forma, no hay otra forma de cómo zarandearlos y decirles está pasando esto o qué vamos a hacer al respecto. La eficacia de la legislación es lo difícil. El cumplimiento de la legislación. ¿Por qué? Porque voy a la parte que te comenté hace un momento. Porque la gestión ambiental, que es algo importante que conozcamos, ¿qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental se compone, es como una rueda. Si ponemos, tenemos una rueda y la partimos en tres pedacitos, ¿no? Hacemos tres fracciones de esta rueda, de este círculo. A una le ponen la legislación y el derecho. A otro gajito le ponen la política y la administración. Y al otro gajo le ponen la participación ciudadana. Estos son los elementos que necesitamos en nuestra rueda para que gire, para que funcione. El engranaje adecuado para llevar a cabo todo esto. El engranaje adecuado para tener una verdadera gestión ambiental. Administración tenemos, derecho tenemos, administración, por fortuna ya tenemos una secretaría de medio ambiente y recursos naturales. Pero yo acabo de comentar y la política la tenemos. Ahora, ¿tenemos la política adecuada? Eso es lo que habría que preguntarnos. O nada más estamos repitiendo la política de los sexenios anteriores y no hacemos algo nuevo e importante. Mira, política energética, te voy a decir, política energética, tenemos los elementos para poder empezar a desarrollar energías alternativas. Pero bueno, ¿dónde está la política energética? Las dos leyes que salieron hace dos años, en 2008, para el aprovechamiento sustentable de las energías renovables y la otra para la transición energética, no es suficiente la legislación. Tiene que haber una política y la política no solamente tiene que lanzarse, tiene que ir avalada con dinero. No, tiene que haber un presupuesto destinado. Y yo no veo en Comisión Federal de Electricidad o en la Secretaría de Energía que esté previsto en presupuesto, vamos a dedicar este rubro. Pero a ver, aquí se está tocando un tema muy importante y trascendente que también llama mucho la atención. ¿Usted nos ha mencionado que dentro de esos trabajos que se presentan a nivel internacional, donde hay una posibilidad de llevar a cabo una serie de desarrollos de trabajo y demás? ¿Hay recomendaciones? ¿Hay respuestas? ¿Cómo se maneja esto? Y la verdad, ¿de qué me sirve ir a un evento de estos si no se va a tener la aplicación o lo conducente en nuestro país? Aunque hay todos los elementos, me dice, hay todos los elementos, pero no hay una situación de aplicación. Bien, ¿qué es lo que pasa, Brice, doctora? Que si tenemos, a lo mejor no tenemos, por ejemplo, voy a pasar al tema de cambio climático. Cambio climático es uno de los problemas ambientales contemporáneos a nivel global, pero no es el único. Entonces tenemos que ver nosotros también. Bien, estamos muy metidos en cambio climático y bueno, pérdida de biodiversidad es uno, es el tercer negocio ilegal más importante del mundo, el tráfico de especies. Primero está narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de especies. Bueno, ¿qué estamos realmente haciendo con esto? Sí, tenemos una profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero con 500 inspectores en todo el país, para 32 estados, para 104 millones de habitantes, para zonas importantes en donde hay biodiversidad importante y que se trafica. Yo creo que ahí es donde nos falta la participación ciudadana, nos falta la política adecuada, a nivel, no solamente a nivel federal, porque a nivel federal podemos decir estamos bien, pero ¿dónde está la estatal? ¿Dónde están los inspectores de las estatales? ¿Dónde están los inspectores de la Policía Municipal Ambiental? Yo no conozco, al menos que haya alguna policía ambiental municipal, de entrada deberíamos de tener eso, ¿sí? ¿Y legislación? Algunos municipios por ahí, uno en Monterrey, otro en el Estado de México, Naucalpan, podemos hablar de que tienen algo de legislación ambiental, tienen por ahí algún reglamento, algún bando, pero prácticamente el país a nivel municipal, que es donde deberíamos de tener puesto el foco rojo, no tenemos nada. Estamos desprotegidos jurídicamente a nivel municipal. Entonces, ¿qué es el municipio y lo más cercano que la gente tiene para resolver problemas al ciudadano? Bueno, y bueno, a lo mejor, no sé, van a empezar a llegar las llamadas o las protestas, no, si en mis municipios sí, pero en los 2.458 municipios que somos más o menos que hay en este país, yo te podría decir que son como 10, 20 si acaso. Bueno, pues tenemos más preguntas que le vamos a hacer a la doctora Elena Ruth Guzmán, pero a partir del siguiente corte, no se vaya, por favor, regresamos. Estamos aquí nuevamente con la doctora Elena Ruth Guzmán, que nos está hablando del derecho ambiental mexicano ante el cambio climático. Doctora, estábamos hablando, pues obviamente, con estos bloques que se nos van como agua, pero hay un punto muy importante que nuestros internautas nos están preguntando, que se ha hablado de muchas cosas, pero quieren saber concretamente cómo puede entenderse el desarrollo sustentable. Gracias.